Seguimos con el curso de Docker y en esta ocasión vamos a ver un poquito cómo se manejarían las redes y recursos dentro de nuestros contenedores Docker. Entonces vamos a pasar directamente a la presentación y miramos un poquito aquí por dónde van los tiros. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es eso, saber cómo se manejarían las redes dentro de Docker, saber cómo Docker usar un servicio, limitar el uso de recursos dentro de un determinado contenedor, saber cómo se integra, con los principales automatizadores y todo el rollo y saber cómo gestionar los contenedores de manera orquestada. Entonces vamos a ver un poquito por aquí, para que veáis un poquito por dónde van los tiros, lo que sería la introducción, redes por defecto, redes definidas por parte del usuario, la dockerización de servicios, que ya más o menos lo hemos visto, pero le pegaremos un repaso, la definición de los límites, integración consistente y algún tipo de integraciones extras que podemos llegar a hacer. Entonces, en este apartado nos vamos a centrar casi de manera casi exclusiva en el tema de redes y recursos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver es eso, poder ver redes, recursos disponibles y la dockerización de servicios. El primer comando que nosotros vamos a poder utilizar dentro de todo este tipo de sistemas va a ser el comando Docker Network LS. Entonces voy a traerme una terminal para que lo veáis así un poquito por encima. Voy a ponerla un poquito grande para que la veáis bien. Y vamos a intentar ejecutar el comando. Si os dais cuenta, el Docker Network LS, lo que nos permitiría poder hacer sería aplicar todas las redes que nosotros tenemos configurados dentro del sistema. Siempre va a haber una serie de redes preestablecidas por defecto, como sería esta red Bridge, esta red Host, esta red None, por ejemplo, que estáis viendo. Pero la idea es que tú, por cada conjunto de servicios que tengas que dar de alta, deberías de dar de alta, como veis aquí, una red diferente. Esto, por ejemplo, cuando luego vayamos a ver las cosas con Docker Compose, Docker Compose por defecto tiende a crear una red específica para los servicios o contenedores que tú tienes que dar de alta directamente dentro del sistema. Entonces, bueno, sería una manera de poder verlo. Entonces, esto es lo que os decía. Normalmente hay una serie de redes que nos aparecen normalmente por defecto, que normalmente estas redes suelen ser, pues eso, Bridge, Host y Null o None, como aparece por aquí en este caso. ¿Qué es lo que se diferencia? Pues evidentemente lo que podéis llegar a hacer es Bridge, normalmente es una red que se encrastra y me permite poder tener conectividad hacia afuera. Sin embargo, Host no es y None, pues por supuesto que tampoco. Cuando tú vas a inspeccionar una determinada red, puedes utilizar el comando llamado inspect y deberías de indicarle el nombre de la red que quieres colocar. En este caso sería Docker Network Inspect y, por ejemplo, de la red de tipo Bridge. Entonces, si yo voy a Docker Network Inspect y le digo la red, por ejemplo, Bridge, lo que nos encontraríamos es con esta configuración que estáis viendo aquí. Si os cuento, me dice el nombre de la red, el identificativo que tiene interno, cuándo se creó en su momento lo que es la red, el scope que tiene, porque podríamos tener, pues es un clúster, en este caso sería un scope de tipo local, el driver por defecto que suele llegar a utilizar, este driver es el que nos va a permitir poder utilizarlo dentro o fuera, tener conectividad o no, la configuración IPAM de esa red que estaría configurada por defecto. Si os dais cuenta, lo que me dice es cuál sería la subred que estaría aplicado y cuál sería el gateway por defecto que se va a aplicar dentro de esa red. Entonces, veis que en este caso, pues eso, tal como está colocado, estaría en el 172.17.0.0 barra 16, que si no recuerdo mal sería una clase de tipo B, porque barra 24 serían redes de clase C, pues como la típica 192.168.0 o algo, ¿no? Entonces, en este caso, estos dos números de la izquierda aparecerían fijos y los números de la derecha son los que podrían llegar a cambiar. Entonces, serían 256 por 256 IPs, ¿no? Vale, y veis que tenemos un montón de configuraciones extras, ¿vale? Aparecerían contenedores que aparecen por defecto. En este caso, veis que hay un contenedor que aparecería dentro, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería el contenedor de Mongo y algunas opciones extra, ¿sí? Con configuraciones extra que se le pueden llegar a colocar en un determinado momento, ¿vale? Entonces, una de las cosas interesantes de esto es eso, que podemos ver cuáles son los contenedores que están asociados a cada una de las redes que nosotros tenemos estipuladas. Por ejemplo, si yo le digo que me dé el listado de las redes y le digo, por ejemplo, ¿vale? De esta red, por ejemplo, de MySQL Default, ¿no? Por ejemplo, esta que tenemos aquí colocada. Le cambio el nombre de la red, ¿vale? ¿Sí? Entonces, en este caso, el comando sería, ¿veis, no? Locker Network Expect y el nombre de la red que yo quiero colocar. Veis que, otra vez, ¿no? En este caso, me aparecerían todas las redes, ¿no? O todos los contenedores que deberían estar por defecto. En este caso, veis que no aparece ningún contenedor por defecto dentro de esa red. Vamos a buscar otro, por ejemplo, que pueda llegar a estar en marcha ahora mismo. Por ejemplo, el Restreamer, ¿vale? Que este sí debería estar en marcha ahora mismo. ¿Vale? Y veis que, efectivamente, aparece este contenedor con este identificativo, con este nombre, ¿no? Indicándote, por supuesto, lo que sería la dirección IP que estaría colocado en nuestro caso, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, es algo súper interesante porque lo que nos va a permitir es poder ver, pues eso, qué contenedores están contenidos dentro de cada red y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, pues eso, por defecto, los contenedores que tú creas se suelen crear automáticamente dentro de la red Bridge, ¿vale? Pero, evidentemente, podríamos crear nosotros nuestras propias redes, ¿vale? Esto es lo que se denominaría como redes definidas por parte del usuario, que es lo que nos va a permitir, pues eso, poder realizar aislados, ¿no? Que si tú no tienes una serie de contenedores que tienen que funcionar entre ellos, ¿no? Pues para poder securizar algunas cosas es mucho mejor crear una red específica para esos contenedores que tú quieras dar de alta para que no se puedan tener conectividad si no es necesario entre diferentes servicios que tú quieras tener desplegados en un determinado momento, ¿vale? Entonces, existen un montón de redes diferentes. Las redes de tipo Bridge, las redes de tipo Verlay, las Macuvelan, y luego tenemos, bueno, pues algunos tipos de redes específicas, ¿no? Que podríamos nosotros llegar a colocar más adelante. Pero, vamos, básicamente, las más que se suelen utilizar son las redes de tipo Bridge y las redes de tipo Overlay, ¿vale? Bridge y Overlay, pues eso, son las más utilizadas, ¿no? De la manera más básica posible a la hora de establecer redes entre diferentes contenedores, ¿vale? Entonces, ¿qué sueles hacer a partir de aquí? Pues podrías crear una red de tipo Verlay indicándole, pues eso, que quieres crear un Docker Network Creator, ¿vale? Aquí le podrías meter un determinado conjunto de opciones, ¿no? Y luego le podrías llegar a decirle el nombre de la red que tú quieres llegar a crear en ese caso, ¿vale? Si no quieres meter las opciones, pues te asignaría automáticamente, ¿no? Algún tipo de, pues eso, de IPA, ¿no? Es decir, de rango de redes, ¿no? Que se podían llegar a establecer en un determinado momento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos esto? Muy sencillo. Vamos a intentar crear la red, ¿vale? Vamos a copiar este comandito. Nos lo vamos a traer por aquí, ¿vale? Simplemente voy a quitar esta parte del contenedor. Simplemente voy a dejarlo como... Como veis aquí, ¿no? Docker Network Create My Network, ¿vale? ¿Sí? Y veis que efectivamente se debería estar creando en este caso, ¿vale? Si yo le digo que quiero inspeccionar esa red My Network, ¿vale? Network. Veis que efectivamente me habría asignado un determinado espacio, como veis por aquí, ¿vale? Es como una subred, ¿vale? Y con un gateway específico que estaría por aquí colocado. Aquí, por ejemplo, le ha colocado una red de tipo 20, ¿vale? El driver, por defecto, como veis, que le colocaría sería tipo Bridge y podríamos llegar a aplicarlo en ese caso. ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer a partir de aquí? Pues podríamos intentar, por ejemplo, arrancar un Redis, ¿no? Sí, indicándole en este caso, pues eso, a qué red se supone que yo quiero que se pueda llegar a asociar ese recurso, ¿vale? Pues voy a coger directamente este comando, ¿vale? Lo voy a intentar ejecutar directamente. Voy a decirle que la red sería MyNetwork, ¿vale? Para que mantenga el mismo nombre que nosotros le hemos dado. Y aquí, como veis, pues eso, como no tenía descargado la imagen de Redis, lo primero que hace, como siempre, sería descargarla. Y en este caso, se supone que debería estar ejecutado, ¿vale? ¿Qué le he dicho en este caso? Pues eso, que el contenedor te tiene que llamar Redis y que tiene que estar asociado, en este caso, a la red MyNetwork que yo tenga creada. Y en este caso, como veis, Redis sería la imagen, ¿no? Que se supone que yo estaría utilizando en este caso. Como veis, en este caso, habría recogido Redis 2.0.latest. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Pues simplemente, al ir a la red, veríamos que efectivamente tenemos un contenedor llamado Redis que debería estar dentro del rango de direcciones IP que estarían colocadas en este caso. Entonces, de esta manera, podríamos llegar a asociar cualquier contenedor directamente con cualquier red, ¿vale? Por supuesto, si yo hago ahora mismo un Docker PS, bueno, me van a salir 300.000 millones de contenedores que tengo arrancados dentro de mi máquina, ¿vale? Voy a intentar hacerlo un poquito más pequeño para que se pueda ver un poquito mejor, ¿vale? Intentar volver a lanzarlo y veis que efectivamente Redis está colocado, ¿vale? Está activo, tal, tal, está abierto con un determinado puerto por defecto, ¿vale? Como estáis viendo por aquí y en este caso, si os dais cuenta, tal como estaría colocado en este caso, ¿vale? Debería pertenecer a esa determinada red en concreto, ¿vale? Sí, y otra vez lo mismo, si inspecciono la red debería estar ese contenedor de Redis y evidentemente yo luego podría dar de baja al contenedor y hacer lo que necesite yo al respecto, ¿no? O sea, sería como una manera bastante sencilla de poder hacerlo, ¿vale? Entonces, hay un montón de opciones que se le pueden llegar a colocar en este caso, ¿no? Por ejemplo, se le puede colocar, pues eso, el nombre de la red, ¿no? Que se le puede llegar a colocar, ¿no? Sería el nombre que quieres utilizar para ese bridge, ¿no? También se le puede llegar a colocar, si quieres habilitar o no, el IP masquerading, ¿no? ¿Sí? Es decir, el enmasquerado de direcciones IP para tener salida y poder hacer peticiones hacia afuera y cosas de ese estilo, ¿no? Podemos colocarles también direcciones IP concretas, ¿vale? ¿Sí? Para poderle asignar, ¿no? Determinados puertos y cosas de ese estilo, incluso llegar a modificar el MTU en el caso de ser necesario, ¿vale? Bueno, también se le pueden colocar, pues eso, temas de, pues eso, que se restringe solamente al uso interno, podemos habilitar o no el servicio de UPv6 en el caso de ser necesario y, bueno, pues si luego ya tenéis dudillas o más cosas, esto sería la página principal de la documentación dentro de Docker por si queréis buscar un poquito más, ¿no? Más parte de la documentación específica que sea al respecto, donde veis que aquí estarían todas las, los parámetros que podéis llegar a pasarlo, ¿no? Cómo se pueden llegar a crear, modificar, desconectar un determinado contenedor Docker, ¿no? De una determinada red o la utilización de UPv6 en el caso de hacer este tipo de historias, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto sería una de los apartados más importantes, ¿vale? El tema de linkado yo creo que ya no se suele utilizar tanto, pero bueno, si os encontráis alguna página de documentación donde veis que utiliza un Docker, run, y veis un link por aquí, ¿vale? Eso significa que quiere llegar a asociarlo a una determinada, a un, a otro contenedor diferente. Sería como una especie como de red enlazada uno con otro. Pero, esto prácticamente ya casi no se utiliza y lo suyo sería meterlos todos en un Docker Compose como veremos en el siguiente tema para poder realizar ese tipo de enlaces directamente entre diferentes contenedores, ¿vale? Vale. Si tú tienes configurados diferentes hosts dentro de un sistema, nuevamente, esto se puede hacer, por ejemplo, utilizando el sistema de, de cluster que tiene Docker por defecto que sería SWAR, ¿vale? se pueden crear lo que se denominan redes de tipo overlay. Este tipo de redes de tipo overlay son las redes que nos van a permitir poder crear una red entre diferentes nodos y poder tener ejecutando, por ejemplo, un contenedor dentro de un host, ¿no? Y otro contenedor dentro de otro host, pero que pertenezcan a la misma red y se puedan configurar más o menos entre ellos. Entonces, esto es algo que quiero que tengáis en cuenta si queréis crear en algún momento algún cluster de nodos Docker por hacer pruebas y cosas de ese estilo y así os permitiría poder hacer ese tipo de historias, ¿vale? Entonces, en este caso, como no quiero meterme en este nivel de profundidad a la hora de poder definir este tipo de redes, simplemente, pues eso, recordad que este tipo de cosas solamente se suelen utilizar cuando tienes más de un nodo instalado con Docker que tiene sincronizados entre sí, por ejemplo, con Docker SWAR y te permitiría, pues eso, poder crear todos estos nodos de ese estilo. ¿Cómo crear áreas de este estilo? Pues lo que haría sería crear una red de tipo menos D, sería el driver, ¿no? Y le indicarías que sería una red de tipo overlay en vez del driver de bridge, que es el típico que se suele utilizar, en este caso, crearíamos una red de tipo overlay. Como veis, se le podrían meter un montón de parámetros diferentes, ¿no? Como serían, pues eso, las subredes que quieres llegar a asociar, los gateways que querías llegar a asociados, los rangos de direcciones IP con los cuales quieres asociarlos y un montón más de opciones auxiliares que se le podrían llegar a colocar cuando estás creando tú la red por defecto, ¿vale? Que serían diferentes maneras de poder crear esa determinada red. Y luego, bueno, pues os dejo aquí un montón de enlaces que podrían llegar a ser interesantes a la hora de gestionar todo este tipo de redes, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta en este caso, tal como nosotros lo hemos visto, la gestión de redes es relativamente sencilla y luego, cuando vayamos a dar la parte de Docker Compose, lo haremos con un poquito más de detalle. Incluso pondremos algún ejemplo de utilización de redes diferentes y cómo comunicar unos contenedores con otros a través de esa red. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, así que espero que nos veamos en el siguiente. Hasta luego, gente.